Hola, yo soy Cris y bueno, voy a hablar sobre mis gustos musicales para que me podáis conocer un poquito mejor. Milagrosa, de Milo J. Di mi nombre, de Rosalía. El último de Bruno Mars, con Silk, Sonic y Anderson Puck. Me representa. Uf, mucho flow. Pues creo que fue uno de... O sea, con el coro. A un concierto con el coro, a ver otro coro ahí, a actuar. Pensé que es un poco irreal, pero si Pablo Lorán y Bruno Mars algún día se llegasen a conocer, yo me muero. Leave the door open, de Bruno Mars, Silk, Sonic y Anderson Puck. Grow as we go, de Ben Platt, con Pablo Alborán, sin duda. David Isbal, She Used to Be Mine, de Sara Bareilles. No soy mucho de perrear, pero bueno, con cualquiera de las nuevas de Rosalía, pa'lante. Pablo Alborán, sin duda. O Pablo Alborán o Bruno Mars, son espectaculares. Buena pregunta, eh. Buena, buena pregunta, pero me gustaría ser telonero de Harry Styles. Para mí una de las green flags que tiene que tener una canción es que no dure mucho, pero que tampoco dure muy poco. Que si te haga amena, ¿sabes? Que diga, uf, me gustaría volver a escuchar, volverla a escuchar y volverla a escuchar y que no me canse. Que no sea muy repetitiva, que no tenga todo el rato el mismo ritmo y el mismo tono, la misma entonación, porque acaba siendo aburrida. Cuanta más melodía, mejor. Bueno, hasta aquí mis gustos musicales y para terminar os voy a cantar un poquito, si queréis. Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón, yo no lo sé, por eso hay más, perdóname. ¡Gracias!